Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo curso aquí en CursosDavidTuba.com Bueno, estoy muy feliz de traeros esta nueva formación que, como veis, está destinada al trabajo de la flexibilidad en los instrumentos de viento metal en su nivel básico. Creo que es un curso, bueno, casi imprescindible, ¿no? Y más viendo sobre todo el recorrido de los cursos que hemos estado compartiendo con vosotros en la plataforma y yo creo que este era el siguiente paso. Así que nada, aquí lo tenéis. Bueno, un curso muy importante para todo músico de viento metal en el que os adelanto que tiene un gran contenido práctico. El 80% de las clases son prácticas. Tan solo dedicamos dos, que es esta primera inicial y la última, a contenido un poco más teórico, pero el resto, todos son clases en las que hay que practicar la flexibilidad con el instrumento o con la boquilla, ¿vale? Así que a ver qué os parece. Espero que os guste y, como siempre, me gustaría que me dierais vuestra opinión en el apartado de contacto. Además, y ya aprovecho, si tenéis alguna idea de algún curso que querréis que realice, pues me lo ponéis también en este apartado de contacto y yo encantado de tomar nota y prepararlo para siguientes cursos, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Os voy a contar, como siempre, el contenido que vamos a trabajar en este curso. Lo primero, como no puede ser de otra forma, es qué es la flexibilidad y cómo trabajarla. La segunda clase, vamos ya a entrar de lleno en el trabajo de la flexibilidad, pero primero con los labios, con el arovisualizador y también con la boquilla. En la tercera clase ya pasaremos al instrumento y vamos a empezar construyendo la serie armónica de una forma muy cómoda, de una forma muy sencilla, paso por paso, pero llegando también al límite. La parte final de esta clase está dedicada a la gente que es más pro. La cuarta clase vamos a dedicarla a ampliar el registro trabajando flexibilidad y la quinta clase va a estar dedicada al trabajo del picado y del ligado o del ligado y el picado, como queráis, ¿vale? La sexta, vamos a dedicarla a trabajar la flexibilidad en el registro grave. Un ejercicio arduo, duro, exigente, que me gusta mucho, pero que va a ser, bueno, para sacar el máximo sonido y el máximo control en el registro grave del instrumento. Luego, en la séptima clase vamos a empezar a darle un poquito más de velocidad, hago un ejercicio más movido. Y luego, las dos últimas clases las vamos a dedicar a dos, bueno, traigo ejemplos de métodos, de metodología, como es el caso de la flexibilidad de Wesley Jacobs, que es un tubista muy reconocido, que tiene un método que me parece muy útil y os traigo algunos ejercicios. Y luego también la flexibilidad que comparte el método Brass Gym. Ya sabéis que este método, el cual yo lo recomiendo, está creado por dos tubistas americanos, Sam Pilafian y Patrick Sheridan, y bueno, pues tiene una parte, es un método súper completo y tiene una parte de flexibilidad que me parece muy útil y aquí la traigo también para que la trabajemos. Y por último, como siempre en mis cursos, porque es algo que me gusta, es contaros una bibliografía recomendada sobre este tema. En este caso serán métodos en los que, bueno, pues podréis, si os tenéis a bien comprarlos, pues tener esta flexibilidad y para profundizar más en ello. Pues nada, muy bien, pasamos a la siguiente parte de esta primera clase que es, ¿qué es la flexibilidad? Bueno, pues la flexibilidad es una técnica que nos permite viajar a lo largo de los diferentes registros del instrumento de una forma fluida y elástica. Así de sencillo y así de fácil. Y bueno, la técnica consiste en mantener una misma posición a la vez que ligamos las notas que forman parte de una serie armónica. Ahora, me explico. Ya sabéis que la posición, pues los instrumentos de viento metal tenemos diferentes posiciones. Una, la primera posición que es al aire, la segunda posición que es bajando el segundo pistón o el segundo cilindro, la tercera que es con el uno, bueno, pues son posiciones, ¿no? Cada una de estas posiciones genera una serie armónica. Entonces, lo que vamos a hacer es, imaginaros que estamos con la primera posición, que es do, que es al aire, pues es la serie armónica, es do, sol, do, mi, sol, si, bemol, do, pues tenemos que movernos a través de ella de forma fluida, sin pisar nada y solo con el movimiento de nuestro aire, ¿vale? Haciendo una serie de cosas, ¿no? Que las vamos a ver a continuación. Pero básicamente es mover el aire, es generar más presión para subir, menos presión de aire para bajar, bueno, una serie de cosas, ¿vale? Y esto es en lo que consiste esta técnica que es tan importante para un músico de viento metal. Entonces, el objetivo de este curso es conseguir ligar estas notas de forma fluida y fácil, ¿vale? Movernos por abajo, por arriba, rápido, lento, afinados, de forma sólida, ¿vale? Entonces, para ligar las notas correctamente, tienen que suceder cuatro aspectos de forma simultánea, ¿vale? Y los voy a comentar aquí. El primero es que, para subir o bajar a lo largo del registro del instrumento, necesitamos hacer alguna cosa. Al ascender, la compresión de la boquilla contra nuestra embocadura, contra nuestros labios, ha de ser mayor. Y, a la vez, la apertura de estos labios debe reducirse. Es decir, el agujero por donde sale el aire debe ser menor, ¿vale? Esto permitirá que podamos subir en el registro, ¿no? Y sobre todo de una forma ligada y natural. Pues hay que conseguir con estas dos cosas. Para descender es justamente lo opuesto. La compresión debe reducirse, ¿vale? El peso o la presión que ejercemos con la boquilla sobre nuestros labios debe ser menor. Y, a la vez, tenemos que ampliar la apertura de los labios. El segundo aspecto es que hay que pivotar un poquito el instrumento. Esto se ve mucho más claro en un instrumento como la trompeta o como el trombón. En la tuba, el bombardino, la trompa, es un poco más difícil de verse. De verse visualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al ascender el instrumento hay que pivotarlo un poco hacia abajo, ¿vale? Ligeramente hacia abajo, ¿vale? Y esto nos permitirá subir un poco con más facilidad. De forma contraria, al descender el instrumento hay que pivotarlo un poquito hacia arriba, ¿vale? Es como que la campana suba un poco, ¿vale? Y eso hace que, bueno, pues que cambie un poco la configuración de la embocadura y permite, este pivote, permite hacerlo de forma más sencilla. Es importante recordar que hay músicos que tienen la correcta mordedura bucal, ¿vale? El pivote será normalmente el opuesto que le acabo de contar. Este que os he contado primero es un pivote que lo tenemos la mayoría de los músicos de viento metal, pero hay veces que los músicos que tienen una correcta oclusión vocal, que se llama, que cuando muerden está perfecto, los dientes están todos alineados, pues el pivote normalmente se produce de forma opuesta. De cualquier forma, esto es algo que cada uno tiene que adaptar a sus características personales, ¿vale? Seguimos. El tercer aspecto será la colocación de la lengua, y es que al ascender deberíamos cantar o pensar en estas vocales. A, O, E, O, A, O, E... Si veis, cada vez que pronunciamos estas vocales, la colocación de la lengua varía. Y al descender, pues, lo opuesto, ¿no? Pongo aquí cantar y luego pensar, porque, bueno, lo suyo sería hacer primero el ejercicio cantado y luego pensarlo cuando lo tocamos, ¿vale? Porque creo que es la forma más útil de trasladarlo, ¿no? De primero vocalizarlo, hacerlo realmente con palabras, en este caso cantándolo, y luego llevarlo al instrumento. Y, por último, pues, sería la velocidad del aire, que al ascender la velocidad del aire aumenta y, por el contrario, al descender esta velocidad del aire disminuye. Bueno, pues estas son un poco los cuatro aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos la flexibilidad, ¿vale? Pues nada, hasta aquí ha sido la primera clase. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente, en la que ya vamos a entrar de lleno en el trabajo de la flexibilidad, pero con los labios, el arovisualizador y la boquilla. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo! Y si quieres aprender más sobre este y otros temas relacionados con la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, dale un vistazo a Cursos David Tuba. Mi nueva plataforma de formación online. ¡Hasta pronto!